Muy buenas tardes amigos, los saludo a su amiga Verónica Brizuela de Mundo Star Music. Me encuentro aquí con el cantante Alex García. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Contento de conocer a tanta gente, contento de venir a este evento que se realiza cada año, donde miramos a muchos promotores, donde venimos a compartir nuestra música y un poquito de lo que hacemos en la música, pero bien, contento, gracias a Dios. Dile a la gente que nos está mirando, ¿qué género musical es el que traes? Ok, yo canto cierreño, norteño, balado, de hecho yo escribo mis propias canciones, pero nos enfocamos un poquito más en lo cierreño y lo norteño, lo que anda ahorita escuchándose un poquito más. ¿Traes algún álbum promocional que ahorita está sonando o traes algún próximo proyecto? Sí, por ahí en el YouTube ya pueden encontrar el tema más nuevo que se llama El Empresario, otro tema que se llama Nuestro Amor y próximamente la siguiente semana sale el corte más novesito que se llama Me Gusta Usted, que lo pueden encontrar por ahí en el YouTube, lo pueden escuchar. ¿Cómo estás en las redes sociales? Alex García en Facebook, Instagram y YouTube, Alex García sí me pueden encontrar. Tus amigos de Mundo Star Music, te deseamos muchísimo éxito con este álbum y gracias por este espacio que nos das. Eso fue Mundo Star Music. Muchas gracias.